Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a mi canal una vez más. Yo soy Rosaura y los invito a que se queden a disfrutar de este video donde les voy a estar presentando la más reciente colección lanzada por la maquillista Natasha Denona. Y esta es su colección bronce que incluye una paleta de sombras que aquí la tenemos, vean qué preciosa está. También la paleta de rostro y tres nuevos labiales de su línea Lipoforia. Así que no te vayas a ningún lado, espero que si eres nuevo te suscribas y también espero que todos ustedes no olviden darle un like y compartir este video. Ahora vamos a pasar a ver la reseña completa de todos estos productos porque yo verdaderamente ya estoy en ansias. Voy a iniciar presentándoles la paleta de sombras que vean así es como viene en este estuche. Vean que es de un tono lindo, lindo como pueden ver bronce, así como es el nombre de esta colección. Aquí dice Natasha Denona, Bronze Palette, es de un plástico duro. En la parte de atrás tiene estos orificios que facilitan el remover las planillas de sombras por si las quieres intercambiar con algunas otras paletas que tengan las planillas de este tamaño. Esta tiene un precio de 65 dólares, es considerada la paleta mini porque hay una paleta o hay varias paletas que son de un tamaño un poquito más grande. Por ejemplo, tenemos esta que es la paleta Gold y aquí la voy a poner junto a esta otra para que veas de lo que te estoy hablando. Como puedes ver es un tamaño un poco más grande. Esta, las planillas también son más pequeñas, la de la paleta Gold son más grandes y también el precio es más grande porque la paleta Gold, la paleta de este tamaño, tiene un precio de 129 dólares y esta tiene un precio solamente de 65 dólares. Así que a mí en lo personal no se me hace dolor gastar esa cantidad de dinero en esta paleta de sombras porque a mí me gusta, me gusta mucho la calidad de los productos de Natasha Denona. Soy fan, la admiro como artista, me inspira, es una mujer muy talentosa, una artista muy talentosa. He tenido la oportunidad de conocerla en persona y también es una persona muy, muy linda, muy tratable. Y bueno, pues esta es la tercer paleta que ha lanzado de este tamaño. Y ve, aquí la tienes, ve, cuenta con 15 diferentes tonalidades. Como puedes ver, predominan los tonos bronces, cafés, neutrales, dorados. Aquí las tienes, está preciosa. Ve, también tiene este espejo de muy, muy buen tamaño. Están incrustadas estas planillas en esta base que es más oscura. De acuerdo a lo que dice Natasha Denona, esta paleta de sombras debe de ser altamente pigmentadas. Todas las sombras y todas las 15 tonalidades, de acuerdo a lo que dice ella, son tonalidades nuevas. Y eso me emociona. Natasha deseaba presentarnos con una paleta que tuviera tonos bronces, pero que a la vez tuviera tonos oscuros para que los complementaran. Y mira, aquí en estas líneas del lado derecho, de tu lado derecho, de mi lado izquierdo, están estas tonalidades con subtonos amarillos. En el centro son subtonos naranja y aquí al lado, estas líneas tienen las tonalidades subtonos rojizos. Me parece muy, muy bien. Ciertamente te puedo decir que este tipo de tonalidades va a complementarle más a una persona que sea de tono de piel un poquito más oscurita, trigueñitas. Creo que, sinceramente, te lo voy a decir a una persona de piel más clarita, sí, sí creo que son muy pocas las tonalidades que van a poder complementar. Pero bueno, pues hay otras paletas que ella ha lanzado que tienen subtonos más fríos, que las tonalidades son más diferentes, que probablemente pueden complementar más a las personas de piel un poquito más clarita. Pero hey, en gusto se rompen géneros. Vamos a pasar a ver los swatches y también te voy a presentar comparaciones solamente con las otras paletas que tengo aquí de Natasha Denona. True Copper Cobrizo Dorado de fórmula metálica, Sun Tan, café canela, fórmula mate clásica, Sun Down, melocotón opaco, fórmula mate prensada, Deep Dive Café Oscuro, fórmula mate cremosa, la única en su tipo en esta paleta de sombras, Rhodium Café Púrpura, fórmula duocromática, Magma Café Mediano Cálido, también con un poco de terracota, de fórmula mate clásica, High Degree Cobrizo Naranja, fórmula metálica, Alloy Dorado Opaco, fórmula duocromática, Ridge Mostaza Oscuro, de fórmula mate, True Bronze, es un bronce de fórmula metálica, Gleaming Cobrizo Naranja con un cambio de bronce a oscuro, fórmula duocromática, Palladium, es un café con subtono dorado, de fórmula metálica, Bliss, es un rosado salmón, de fórmula duocromática, con cambio dorado, naranja y verde, de subtono rojizo, Silk Dorado Antiguo, de fórmula metálica, y por último, Beach, un café claro, de fórmula mate. Así de rompe y rompe, de primera impresión, como que estas dos tonalidades, como que de fórmula mate, como que sí se me quedaron un poquito cortas. Vamos a ver cómo se comportan al momento de aplicarlas, pero en cuestión de los UHC, estas otras de la fórmula metálica, qué bárbaras, se deslizan como mantequilla, y ve, tú viste, tú viste, la pigmentación que tienen está increíble. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a jugar con estas sombritas. Vámonos a la aplicación. Ya tengo semi preparado mi rostro, y la base que utilicé el día de hoy es esta también de la marca de Natasha Denona, que es la Foundation X, que contiene complejo de extractos de fruta. Esta base es de una cobertura muy completa, y la base de sombras que estoy utilizando también es esta de la marca de Natasha Denona. Esta es en la tonalidad número 2, y me gusta, me gusta mucho, verdaderamente que se ha convertido en una de mis bases para las sombras preferidas. Y bueno, pues tenía sentido que el día de hoy especialmente la utilizará. Voy a iniciar aplicándome esta tonalidad que tiene el nombre de, el nombre de Sundown, y me la voy a difuminar en la parte alta de mi párpado con una brocha que sea así para difuminar. Esta es de una fórmula mate, y wow, me está sorprendiendo, porque verdaderamente yo no pensé que iba a ser tan pigmentada. Vean qué preciosa está, me gusta este tono, me gusta, vean, es en naranja. Se difumina muy fácilmente, sin ningún problema. Es que ahora me voy a aplicar Sundance, que es este tono un poco más oscuro, y me lo voy a aplicar aquí en la parte alta de mi cuenca, nada más llevándolo hacia la mitad aquí de mi párpado y extendiéndolo hacia afuera. Vean esa pigmentación también, wow. Esta es la tonalidad Sundance, y esta es una de las tonalidades que les dije que yo sentía como que al momento de hacer el swatch, así como que me quedó media, como que me quedó corta, y la verdad que ahora aplicándomela, aunque la pigmentación está muy bien, creo que está mejor de como nos salió ahí en el swatch, pero sí siento que esta sombra, al igual que esta próxima que les voy a presentar, que me voy a aplicar, siento que sí les puede dar un poco de problema al difuminarlas, como que siento que sí les puede quedar parchocita, así que si no tienes mucha experiencia difuminando estas tonalidades así oscuras y así como terracota rojizas, entonces aplícale un poquito de polvo ahí en el párpado para que no te vayan a quedar parchocitas ya después de que te aplicas la base. Ahora vamos a esta otra tonalidad que también es la que les estaba diciendo, es esta del nombre de Magma y es como de un subtono así más, como más rojizo, es como un tono terracota y me la voy a aplicar con esta brochita que es una brochita verde Makeup Geek, como pueden ver es un poquito así como más comprimida y me la voy a concentrar, no me la voy, la voy a concentrar aquí en la parte exterior de mi párpado, vamos a ver cómo se va a portar para darle más profundidad y también solamente la voy a difuminar muy muy poco hacia afuera, la voy a subir más arribita de mi cuenca para dar la impresión de que mi cuenca está un poquito más elevada, más extendida y ahí estamos dando dimensión. Muy buena pigmentación, pero definitivamente esta es una sombra que si no la aplicas con precaución y la difuminas así poco a poco, sí te puede quedar parchosita. Estas son de la fórmula mate clásico que se siente inmediatamente y se ve también más resequita que la otra que es de la fórmula cremosa, pero igual vean qué preciosa está la tonalidad, muy bonita. A continuación voy a aplicar High Degree que es de una fórmula metálica y como pueden ver también es un tono así como rojizo, como terracota, voy a intentar aplicármela primero con la brocha, vamos a ver cómo se aplica y si no se aplica bien, bueno, no la aplicamos con el dedito o mojamos la brochita o vamos a ver qué hacemos. ¡Wow! ¡Qué preciosa está esa tonalidad! ¿La pueden apreciar? Vean qué lindo luce, se está aplicando sin ningún problema. Vamos a seguir ahora con Glowing que es un tono más o menos parecido y así vamos a dar ese degradado monocromático. Este es así como un tono como naranjita y también es de una fórmula metálica y la voy a aplicar aquí justamente junto a esta. Todas estas sombras de esta fórmula metálica tienen así como micro diamantina que es perla triturada y eso es lo que hace que sean tan tan reflectivas, que se ve así como micro diamantina y me encanta porque se ven así como de diferentes tonalidades. Ve qué preciosa está, se trabaja muy, muy fácilmente. También te la puedes aplicar con el dedito. De hecho, ya cuando terminas de aplicártela con la brocha, yo te recomiendo que pases ahí y la apliques con el dedito para que puedas difuminar bien, bien la transición. Y ahora voy a finalizar con Aloe, que es este tono como dorado, dorado antiguo, dorado opaco y lo voy a aplicar aquí en el interior, cerca mi lagrimal. ¿Qué les ha parecido esta tonalidad? Vean qué linda está. Definitivamente la pigmentación, la intensidad de estas tonalidades de fórmula metálica. Todas, todas, hasta ahorita se ve que van a estar igual, muy intensas. Lo pude ver también en los swatches. Verdaderamente siento que estas tonalidades metálicas no te van a dar ningún problema. De hecho, siento que ninguna de estas sombras, las que sí, como te lo voy a repetir ya por última vez, son estas dos que tienes aquí. Ahí tienen este primer look ya finalizado con las pestañitas semi aplicadas. Así no batallo para removerme el maquillaje y se los presento de esta manera para que lo puedan apreciar mucho mejor. Voy a iniciar aplicándome Beach, que es este tono así como nude clarito. Vamos a ver cómo está la pigmentación de esta sombra y lo voy a difuminar en lo que es toda la parte alta aquí de mi cuenca, casi llegando a mi ceja. Vean, vean esto. Como en la paleta se ve un tono muy, muy tenue. Lo pueden apreciar ahí. Y vean ya aplicándolo cómo se ve más oscuro. Me gusta, me gusta. Está bonita la tonalidad. Ok, este lo vamos a hacer un poquito más, más redondeado. No veo que se me esté espolvoreando. Por cierto, que olvidé mencionarles que esta tonalidad oscura que me apliqué sí me espolvoreó un poco. Casi no la veo, pero sí. Aquí, aquí en esta área, sí se me, sí se me espolvoreó. Menos mal que no sellé completamente ahí. Voy a aplicar ahora Deep Dive, que es este tono café oscuro. Me lo voy a aplicar en la parte exterior. Vamos a ver cómo se va a ver. A ver qué tan intensa es la pigmentación de este tono. Wow, vean eso. Se ve muy bonito. Se difumina sin ningún problema. Ahí donde lo ponen, ahí, ahí se queda. Vamos a ver si se espolvorea. No, no, no noto que se espolvoree. Es por eso que Natasha dice que quiso hacer este tono de esa fórmula cremosa para que así no te intimides y te atrevas a jugar con estas tonalidades oscuras. Vamos a oscurecer más aquí. Y vieron también lo que rinde con un solo brochazo que le di ahí. Vieron cómo me la pude aplicar aquí y difuminarla también perfectamente. sin ningún, sin ningún problema. Voy a tomar un poco de magma que es esta tonalidad rojiza. A ver si no la riego con esta brochita pequeñita y la voy a aplicar aquí arriba porque quiero darle como ese contraste. Vamos a ver cómo nos queda. Suavecito de poco a poquito. Vamos a ver. Se ve bien. Hasta ahorita se ve bien. Ahora me voy a aplicar Rodeum que es este café como púrpura. de fórmula metálica y lo voy a aplicar aquí junto a este para hacer así como un leve degradado. Vamos a ver cómo se va a ver este tono. Esta fórmula la noto un poco diferente. ¿Saben por qué? Noto como que no puedo levantar la misma cantidad de producto como con estas otras tonalidades más claritas, metálicas, como que siento que tengo que estar levantando y levantando y levantando producto. Vamos a ver. Vamos a intentarlo con el dedito a ver si esto lo facilita. Un poco más, pero solamente un poco. Yo creo que esperaba que esta tonalidad fuera más como más intensa y creo que es un poquito más clara de lo que yo esperaba, pero aún así me gusta, sí me gusta cómo se ve. Esta tonalidad, de hecho, la podemos aplicar así en todo el párpado, así como lo estoy haciendo yo ahorita sobre esta otra sombra de fórmula mate y ve, se ve bonito porque se ve así como que vamos haciendo un degradado, perdón, de menos hacia más, pero es con la misma tonalidad y ve qué bonita, qué bonita se ve. Muy sencillo, rápido, pero se ve bonito. A mí en lo personal me gusta cómo se ve. Voy a aplicar un poco de este tono que es True Bronze, que aunque aquí se ve bastante intenso al momento de que lo aplicas, se ve así como muy difuminado más que todo así como que nada más ves así como un poquito de brillo y me la voy a aplicar aquí en la parte interior para darle un poquito más de luz ahí al degradado. Puedes apreciar cómo se ve muy tenue el brillo de esta tonalidad que está perfecta para este look, para este efecto que le quiero dar. Ahora vamos a terminar la parte inferior. En la línea del agua inferior voy a aplicar este delineador de la marca de Fenty Beauty y tiene el nombre de She's a Problem y es un rosita así clarito como un rosa palo porque quiero que se me vea el ojo un poquito más abierto o darle un look diferente que este otro. Este se ve así como un poquito más dramático, como más smoky y este quiero que se vea el ojo un poquito más abierto. Aquí tienes ya el segundo look finalizado que te ha parecido. A mí me ha gustado muchísimo. Sobre todo esta sombra café me ha dejado impresionada la calidad, la pigmentación, la manera en la cual se aplica, cómo rinde, cómo se difumina, no se espolvorea. Increíble que está esta fórmula. Este tono me ha encantado. La que sí me decepcionó un poco fue la que puse junto que es ese tono cafecito así como púrpura. No porque me esté decepcionada de la calidad, no, la pigmentación. Como que así como que yo esperaba que fuese de un tono mucho más oscura, pero aún así me gusta, me gusta mucho cómo se ve. Todas estas tonalidades me han gustado, me han gustado muchísimo. Y bueno, pues ahora te lo muestro así cubriéndome mi otro ojito para que lo puedas apreciar también mucho mejor. Bueno y ahora rápidamente te voy a presentar algunas comparaciones para que así tú, si tienes algunas de estas otras paletas de sombras y crees que no necesitas esta paleta porque las tonalidades son muy parecidas, perdón, bueno pues aquí las vas a ver lado a lado y también vas a ver los swatches también de estas lado a lado para que así puedas saber si te conviene comprarla o si no te conviene comprarla. Aquí te presento algunas de las muestras de las tonalidades que yo considero que son muy parecidas a las sombras de la paleta bronze. Aquí tenemos las muestras de la paleta bronze y sunrise. Aquí están las de la paleta gold junto a la paleta bronze. Estas son las tonalidades de fórmula metálica y estas otras son las de fórmula mate y en tonos nudes. Aquí tenemos la paleta metrópolis junto a la paleta bronze también y estas son las sombras de fórmula metálica y aquí también y aquí también tenemos metálicas al igual que de fórmula mate. Estas son las de la paleta safari junto a la paleta bronze y como puedes ver la mayoría de estas son de tonos nudes muy similares pero no iguales. Esta es la paleta bronze con la paleta love y solamente consideré que estas tonalidades eran las más parecidas y estas son de la paleta 28 la púrpura y azul junto a la bronce. Y aquí las pudiste apreciar lado a lado espero que estas comparaciones te hayan servido por si traías ahí la espinita de que ay pues a lo mejor ya tengo estas tonalidades en algunas otras paletas de sombras que tenga por ahí no necesariamente tienen que ser de Natasha Denona de cualquier otra marca. Bueno pues espero que con estas comparaciones te hayas sacado la espinita y salgas de tus dudas. Ahora vamos a proseguir con la paleta de rostro que tiene el nombre de bronze cheek face glow palette que es la cuarta paletita que lanza Natasha Denona de este tipo te las voy a presentar aquí muy rápidamente porque también te las voy a presentar lado a lado para que las puedas apreciar y puedas hacer las comparaciones muy brevemente. Mira aquí tenemos la paleta tan que esta es más como para supuestamente para broncear son cuatro tonalidades también todas son del mismo tamaño tenemos también aquí la bloom que me encanta me encanta el tono de este estuche me fascina y ve creo que esta es una de las que más me gusta porque estos tonos estos rubores estas fórmulas también me gustan muchísimo y tenemos también la love glow que fue la que lanzó en su colección del día de San Valentín ve muy diferente también me encanta me encanta la presentación que tiene el estuche y los tonos aquí los puedes apreciar que son un poquito más diferentes en la línea de arriba tenemos las muestras de la paleta de rostro bronze y en la línea de abajo las muestras de la paleta de rostro tan paleta bronze muestras de la paleta bloom bronze y las muestras de la paleta love glow y aquí te las presento las cuatro para que las puedas apreciar lado a lado y puedas hacer tus conclusiones y también puedas ver y apreciar mejor las comparaciones estas cuatro primeras son de la paleta bronze estas son de la paleta tan estas son de la paleta love glow y estas cuatro son de la paleta bloom esta paleta tiene un precio de 55 dólares y aquí Natasha está introduciendo una nueva fórmula que le llama una fórmula cremosa bounce también dos nuevas tonalidades de super glow y aquí las tiene son cuatro diferentes tonalidades estas dos de arriba son cremosas y como lo podemos ver típicamente en estas paletitas de rostro mira vienen con su cobertor para que no se contaminen con el polvito que pueda salir de estas otras dos que son de fórmula más polvosita de hecho son de fórmula en polvo estas son de fórmula cremosa y ahí las tienes estas tonalidades están muy lindas son tonalidades que aparentemente así a simple vista se ve como si fuesen para una persona de una piel como más clarita pero francamente te voy a decir que no que yo personalmente siento que estas tonalidades están muy aptas tanto para una piel clara como para una piel más oscurita porque más que todo yo creo que lo que nos brindan es ese tipo como de iluminación de glow y bueno de una vez te las voy a presentar aquí viste que ya me preparé para poder leer ahí los nombres el tono de esta tonalidad está bello ve se ve así como palescente como un rosa como champán así opalescente ahora vamos bueno esta tiene el nombre de bounce cream glow ahora vamos con bounce cream blush que también es la misma fórmula pero esta es un poquito como más como más oscurita se ve aquí pero al momento ve de aplicarla se ve así como bronce ve que que diferente que curioso a mí si se me hace así como curioso porque así como se ve aquí en la mano no se ve aquí en 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 la paletita se ve muy diferente puedes apreciar y vamos a ver ahora las otras dos que son de esta fórmula más en polvo esta primera tiene el nombre de super glow bronze aquí la tienes ve el tono ve que precioso también se ve este se parece así como una de las sombras por cierto que estas también las puedes utilizar como sombras de acuerdo creo a lo que dijo natasha de nona ahora vamos con super glow nude que es este tono que se ve así como como un tono así como también como champán pero más más traslúcido ve ahí lo tienes espero que ahí puedas apreciarlas ahorita te voy a hacer un acercamiento para que las puedas apreciar mucho mejor antes de aplicarme algunas de estas tonalidades me voy a broncear un poco con la paletita tan para así traer una base porque no veo ahí ningún color que me pueda dar esa base así como de bronceado y con la brocha de natasha de nona que por cierto les presenté la reseña muy recientemente espero que puedas pasar a verla por aquí te voy a dejar el enlace ok ahora vamos a iniciar con esta que es bounce cream glow que comúnmente natasha te recomienda que la apliques como una base para iluminador la vamos a aplicar aquí en la parte alta de nuestros pómulos la puedes aplicar con el dedo y también te la puedes aplicar con la esponjita ella recomienda que te la apliques con la esponjita vamos a ver como se ve wow ves ese brillo que tiene así como rosadito así como opalescente ve que bonita se ve vamos ahora con bounce cream blush que es esta un poco más oscura me voy a ir de poco a poquito porque te recuerdo que ya aplicándola se ve un poco más oscura de como se ve ahí en en la paletita y ve puedes ver como si ha oscurecido ahí como me ha intensificado el tono me gusta me gusta como se integra con con la otra que es así como iluminador puedes apreciar el tono ahí si tú eres de tez clarita esta la puedes utilizar como rubor y si eres de tez un poquito más oscura esta te va a servir también así como como más como iluminador y se ve muy bonita también ve ahora vamos con este otro que es super glow bronzer vamos a ver este como como se nos va como se nos va a ver me lo voy a aplicar aquí en las áreas donde me broncee y también me lo voy a aplicar con la con la esponja y ve que lindo se ve así como bien bronceadita bien bronceadita además con esa luminosidad en todo el rostro wow me encanta ahora si vamos a aplicarlo aquí también lo puedes aplicar con una brocha vamos a ver si también se aplica sin ningún problema wow y ahora me voy a aplicar super glow nude lo voy a aplicar aquí en la parte alta de mi pómulo wow ve la luminosidad ve el brillo que tiene este iluminador ve que precioso wow me ha gustado muchísimo esta paleta de rostro la verdad que si ve el glow la luminosidad que le dan al rostro estos productos es verdaderamente preciosa preciosa y también insisto que si yo creo firmemente que esta paleta es apta para cualquier tono de piel la verdad que si no veo porque una persona de una piel más clarita no la pueda utilizar al igual que una persona de piel más trigueñita ve nada más ahora vamos a pasar a los tres diferentes labiales que también forman parte de esta colección de la línea lipophoria las tres tonalidades son Nutan Caramel y Chestnut son de edición limitada así que si estos te gustan te llaman la atención necesitas ir por ahí y comprarlos y de acuerdo a lo que dice Natasha Denona esta fórmula debe de ser el tipo de fórmula que no se no se hace pegajosa porque a mí me choca me choca que así los labios me queden pegajosos no me gusta en lo absoluto yo ya he utilizado algunos bálsamos creo que tengo dos por ahí de esta línea de Lipophoria y me encanta es uno de mis favoritos la verdad que me encanta y el tono también me gusta muchísimo y la fórmula se siente increíble pero bueno vamos a ver cómo están estos vamos a iniciar con Nutan y aquí lo tienes así es como viene en este frasquito el aplicador es así muy delgadito tipo de Dough Food así de esponjita B me encanta me encanta este tipo de aplicador porque siento que le da una muy buena precisión al momento de aplicártelo vamos a ver ay este tiene un aroma así como a menta a pura pura menta vamos a ver la fórmula se siente divina divina la verdad que sí me encanta me encanta y ve este tono ve qué precioso así con este look así como todo bronceadito ve nada más qué lindo qué lindo se ve este tono me ha encantado a pesar de que es una una fórmula así como o un tono así como muy traslúcido ve tiene muy buena pigmentación y se ve muy bonito es un nude perfecto para mí la verdad que sí ahí lo tienes vamos ahora con caramel o caramelo y aquí puedes apreciar la tonalidad ves un poquito más intensa aquí lo voy a poner junto a nude tan para que puedas apreciar la diferencia y por supuesto que ahorita también te voy a hacer unos swatches en mi mano con las tres tonalidades para que las puedas apreciar así lado a lado y sabes otra cosa que me gustó mucho de la aplicación de este otro esta otra tonalidad que me acabo de aplicar de nude es que no me tuve que aplicar delineador a mí me gusta mucho yo la verdad que no siento que que traigo un look completo de labios y no me aplico delineador pero esta tonalidad me gustó tanto que hasta me gusta así como se ve sin delineador esta tonalidad también está preciosa ve nada más ese tono que le da a los labios el brillo y la fórmula se siente increíble y a ver a qué huele este déjame ver creo que huele igual huele así también como como a menta que te ha parecido ahora vamos con la tercera tonalidad que es la más oscura de las tres y esta tiene el nombre de chestnut vamos a ver qué aroma tiene también también huele huele igual así como como a menta qué te parece esta tonalidad creo que de las tres esta es mi menos preferida no voy a decir que no me gusta que la detesto pero si es mi menos preferida siento que esta tonalidad quedaría mucho mejor sobre un así como topper sobre un labial así más o menos de este mismo tono para o un poco más intenso para darle solamente así como un brillo porque realmente te voy a decir que así como yo lo veo aunque el tono está bonito el brillo la fórmula lo que tú quieras si está increíble pero yo siento que haciéndolo así tan oscuro como que al momento de aplicarlo como que se ve parchoso tú qué opinas yo me ha encantado me ha encantado cómo me quedó este maquillaje este glow vean ese bronceado qué bárbaro qué bárbaro yo creo que yo no me había hecho un bronceado así tan bonito que me gustara tanto a mí como este qué les ha parecido a ustedes háganmelo saber déjenme ahí en sus en los comentarios ahí a ver qué qué opinan de esto o si es too much para ustedes háganmelo saber a mí me ha encantado la verdad que sí qué les parece si les presento un speed tutorial en mi instagram presentándoles otro look o qué tal si les presento otros dos looks con esta misma paletita muy próximamente pero ustedes son los que mandan háganmelo saber por favor y bueno en cuestión de estos productos estoy encantadísima con esta colección es un 10 para mí me ha encantado esta paleta de sombras los bálsamos la paleta de rostro ni que se diga ni que se diga la tienes que comprar la tienes que comprar esta es blanquita clarita trigueñita morenita como sea esta paletita se te va a ver divina ve nada más divina y pues estas sombras también la fórmula me ha gustado muchísimo los tonos la verdad que sí no 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 le encuentro bueno el único pero que le encuentro te lo voy a volver a decir creo que es la tercera vez que te lo digo son estas tonalidades como que como que así como que se espolvorean si se espolvorean un poco muy muy poquito pero también así las tienes que trabajar bien bien porque si no si te van a quedar así parchositas un poquito parchositas así que eso es todo pero toda esta colección me ha encantado las puedes los puedes encontrar estos productos en la página de Natasha Denona en Beautylish también ya va a estar disponible déjame ver si tengo por aquí la información disponible en tiendas a partir del día 29 de junio y en el Reino Unido a partir del día 10 de julio y con esto me retiro muchas gracias por su atención por estar aquí conmigo por su apoyo y por favor no olviden darle un like compartan también este video para que nuestra comunidad siga creciendo suscríbete por favor si eres nuevo a este canal y también no olviden muy muy importante no olviden activar la campanita y de las notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que les presento con un nuevo video muchísimas gracias manténganse sanos positivos y recuerden que tenemos un date aquí una cita para el próximo video que será muy muy próximamente háganme saber qué es lo que desean ustedes son los que mandan aquí en este canal besitos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima